Señor inspector, estos aplausos le murmuran Viajero, has llegado a la región más transparente del aire San Garabato, donde decir constitución es decir gobierno y donde decir gobierno es decir constitución Gracias Queridos colegas ¿Qué digo? Ciudadanos, dicho sea con perdón, rateros, trinqueteros, criminales y crápulas Supermachos, cabríos, o más mejor, chivos expiatorios de la sociedad Que como aquel que pegó un reparo y así como ustedes están detenidos en el aire se detuvo Que viéndolo bien, no tiene la culpa el indio Sino el que hace como que lo redime y a la hora de la hora puro jarabe de chivo Porque hay chivos y chivas Así como hay ladrones y ladrones Unos porque roban y otros porque ladran más O como dice la parábola, unos buenos y otros más buenos pero para robar O como quien dice organizados Pues como se sabe, el ladrón grande se come al chico Y ladrón que roba al ladrón Si se descuida se va a cien ains al bote con todo y chivas Todo porque la justicia es ciega y no ve a quien agarra Pero bien que siente lo que recibe Por lo que más vale ser cabeza de ladrón que cola de chivo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!